Me tiran de atrás, pego abajo en la bola, contrapalando, igual es la importancia de ir abajo, mirá yo no voy abajo ni ir a la bola, media altura, se queda al rival en la mano, ahora yo voy abajo, lo paso con un globo, no sé, yo la engancho a la bola, de abajo para arriba, la altura va a ser que lo pase al que está en la red queriendo atacar, vamos con eso. Profesor Andrés García para la Villa Deportiva, un gusto, saludos para todos. Arrancamos del cono. Mirá, dale rojo. Me meto abajo en la bola, acelero, bárbaro, una más, me meto abajo en la bola, acelero, bárbaro, rojo, eso. Más le agacho, más acelero, más alto el globo, acuérdense que si ustedes están atrás buscando la bola, el rival está adelante. Ya para media altura, le va a quedar para la contra al rival, así que lo importante es que tome altura nuestra bola. Malú. Ajá, vamos, no. Juega, juega, juega. Ajá, vamos, no. Dale. Aca es mi achaco Padel Zon. Con el profe Andrés García. Todos los días clases personalizadas San Martín 2175 Entre filas y Schubert Bien, 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 velocidad, velocidad No viene mucho La acierto cómoda para San Martín Otra, 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 esperanza Eso, esperanza Me tiene que ir abajo Bárbaro, ahí está Por eso es lo que tenés que calcular Claro, la acierto cómoda la quiero saltar Claro, pero ahora vamos a hacer Esto se llama lectura de juego Leer, ¿dónde va a salir? Yo no tengo lectura de juego Y voy nomás, la bola pica mucho y me queda acá Entonces, eso es tener la lectura de juego Acuérdense que ante cada golpe es un freno Cuento uno y hago el golpe Entonces, yo tengo que ir a la bola Me freno, desarrollo el golpe No es todo justo No hay control Corremos riesgo de pegar nosotros De las bolas que nos bajan Entonces